...las notas de nuestro himno nacional en breve la voz de Playbol aquí en el José Bernardo Pérez de la ciudad de Francia en presencia de lo que va a ser el quinto juego de esta serie de Caracas y Magallanes que llega ya, repetimos, a su quinto juego ya como tú decías Reyes, el Caracas ganó el primero el 16 de octubre pero posteriormente el Magallanes ha ganado tres consecutivos 3 a 2 fue el resultado del primer juego que ganó Caracas 3 a 2 ganó Magallanes aquí en el baño de una sulta cuerdas aquí el domingo 4 a 3 repitió el equipo Magallanes en su segunda victoria y el tercer juego fue más abierto las tres victorias del Magallanes sobre el Caracas están en el rango de las 11 victorias del Magallanes y las 11 derrotas del Caracas porque ese domingo que fue la primera victoria del Magallanes ante el Caracas fue el domingo 29 de octubre que fue cuando el juego en el cuarto episodio llegó la lluvia y se reanudó bien tarde a las 10 y pico de la noche por allí la última victoria del Caracas fue el 26 de octubre Magallanes zurdo ha tenido un brillante desempeño 17 innings y un tercio de labor con par de victorias 15 y permitió 3 boletos 12 ponche ahí a la clara podemos ver que es un lanzador muy controlado este zurdo Magallanes con una efectividad de 1.56 que lanzó bastante bien al Caracas aunque con algunos inconvenientes en aquel partido que les dimos el viernes pasado donde Wai lanzó 6 innings dio 2 boletos y le pegaron 6 innings o sea los 3 boletos que otorgó en la temporada 2 los otorgó en ese momento bueno se va a cantar la voz de Playbol Mercantil fanático oficial del béisbol se inicia el Caracas Magallanes y a través de Benevisión la voz de Reyes Medina gracias Héctor Cordido así que va a comenzar la acción aquí el árbitro principal Luis González en la noche de hoy Sedeño bateando a la derecha ante el zurdo Matt White ese día que tú decías en Fraco también fue muy barco fue un abridor accidental por el equipo Caracas y ha sido el mejor hasta ahora en esta racha de 11 derrotas y que ha podido llegar un poco más lejos de los abridores del Caracas Sedeño da este batazo bien colocado a lo profundo del Center Rye la pelota hacia la pared Sedeño con su velocidad característica llega hasta la segunda abre con doble de Movistar esta Navidad regala a Movistar y se alegrarán de verdad bueno, abre Sedeño con este doble entre Rye y Centerfield hoy un line-up diferente el que presentó al manager Carlos Subero allá al Davis allá abajo en la cueva pero no en acción y ahora vemos como Roger Sedeño es alineado de primer bate y William Bergoglio segundo y ninguno de los dos estuvo en acción ayer ante las Águilas del Zulia Bergoglio había estado como segundo bate y el último juego que apareció estaba de tercero porque Scútero llegó y se colocó de segundo vemos ahí la repetición del batazo de Roger Sedeño pero lo han colocado a Scútero tercero Castillo cuarto y Méndez quinto o sea, el segundo, tercero y cuarto de los que más contacto están haciendo con la pelota Bergoglio con alto promedio primer out aquí en el primer episodio y tiraron a segundo y por poco sorprenden allí a Roger Sedeño el Chan allí se abrió como todo un inicialista y Sedeño llegó allí junto con la pelota sobre 400 comenzó este antes de este turno Bergoglio bateando en la liga esta es la repetición vean que es una jugada probablemente personal y ahora lo que vamos a ver cómo él trata a última hora de tocar la pelota voy a recordarles que en estos momentos iniciales de los partidos generalmente un segundo bate en una situación como esta lo que está buscando es poner al corredor en la tercera entonces hay bateadores que tratan de darle hacia la parte derecha otros prefieren tocar la pelota la misma situación en la que se encuentra el Caracas tal vez llegó a Bergoglio mira, dame tocar más bien pero su toque trató de ser de sorpresa y le salió este flycito que tomó el receptor Raúl Chávez sí, sí como tú dices exactamente fue personal en la repetición vimos la cuando tú ves el accionar de un sacrificio Coca-Cola nos informa que de 8.4500 el promedio de Marco Escútero debajo del avión empezó a repartir líneas Escútero porque cuando tú tienes un sedeño en segunda con cualquier hit a los jardines puede anotar con su velocidad sedeño pero Escútero trató de hacer una doble función lo cierto es que hay un out tercer bate y segunda base del Caracas Marco Escútero aquí en el comienzo del juego Matt White lanzando por el Magallanes dos bolas uno extrae la cuenta para Escútero el juego de ayer de 4-1 para Escútero con un boleto y un ponche Sedeño abrió con doble al center-ray Bergoya en intento de toque falló con fly al receptor y aquí está el tercer bate Marcos Escútero partió Richard Hidalgo allí con dominio y también con chance de lanzar la tercera al físico Sedeño aunque Escútero entrega el segundo out definitivamente Richard Hidalgo como en sus mejores tiempos Rayo sí señor y acá lo dicen el hombre de la noche no solamente con el bate sino defensivamente como pudo con una buena esprintada llegarle sin dificultad a un batazo que por el momento parecía un poco más incómodo además todavía conserva algo de brazo bueno lo demostró el viernes pasado con el corring de Rafael Álvarez hoy yo le pregunté a Rafael Álvarez y me dijo no no me equivoqué el batazo iba con contundencia y realmente Hidalgo estaba de frente hacia la jugada pero bueno pensé que llegaba pero hay brazo todavía allí por parte de Richard Hidalgo ahora que está Castillo colocado otra vez como cuarto bate y Ray Fielder hoy ya ha dado cuatro posiciones Castillo segunda tercera Lefty Ray cero bolas uno strike para Castillo Sedeño está en tercera con dos outs en el primero del Caracas Matt White recibió el doble pero dominado Vergolla Scutaro paso grande por el center field la bola se va se va se va se va se va pura candela señores Castillo voló la cerca por el center Ray y aquí están las dos primeras carreras del partido hombre dándole la vuelta al cuadro doble con reaccionamento protección protección para hombres hombres cuarto bate responde Castillo así es como todo un cuarto bate Castillo en este mismo primer episodio ya decíamos que White el viernes pasado con algunas dificultades fue sacando los ceros ante los leones del Caracas pero esta vez si Castillo pudo abrocharle este picheo a Matt White para este picheo vamos a verlo adentro y bajito efectivamente adentro y bajito el picheo y Castillo pudo dar este batazo dantesco por el jardín central Castillo le había bateado muy bien a White allá en Caracas que dio un sencillo un doble al jardín central y después un batazo bien conectado al centerfield o sea que Castillo le ha estado conectando bien al sur de White decía que pusieron a Bergoy a Escútero y a Castillo en el medio de la alineación y Méndez estuvo ayer de cuarto bajó al quinto lugar pero es el que trae las carreras es la grúa de los leones Méndez esperando que se envasen los de arriba para ir a hacer su trabajo está como quinto del primer avance de los leones que ha marcado dos aquí en el comienzo del juego está en el campo corto con facilidad dominado Méndez se acabó el primero para el Caracas dos carreras con doble de sedeño cuadrangular de José Castillo medio irin en el parque José Bernardo Pérez de Valencia pizarra Coca-Cola toma lo bueno Coca-Cola Caracas 2 a batear el Magallanes La escasez AGo la a B A B A Gracias por ver el video.